¡Tantas palabras! ¡Bueno hermanita! ¡Las palabras son divertidas! Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras, palabras, palabras Las palabras nos describirán Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz Las palabras dicen qué hacer ¡Baila, aplaude, brinca, pasa, salta! Las palabras dicen lo que vemos ¿Como los colores? ¡Sí! Rojo, verde, azul, amarillo, naranja y morado también ¡Yujú! Las palabras dicen lo que sientes ¡Contenta! ¡Emocionada! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Auchy! ¡Enojada! Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras ¡Las palabras son divertidas! ¡Sí! ¡Hola, perrito! De lindo color ¡Y buen sabor! Perrito, ¿qué hay que buscar? ¿Qué te parece algo rojo? ¡Mira! ¡Manzanas rojas! ¡Ricas manzanas, ricas manzanas, jugosas y dulces ¡Y siempre son sanas! ¡Mmm! 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 ¡ ¡Se sienten tan suaves! ¡Qué bien están! ¡Banana suave! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¿Qué color sigue? ¿Puedes ver algo naranja? ¡Naranja! ¿Encontré algo naranja por allá? ¡Las zanahorias naranjas son una crujiente diversión! ¡Perrito! ¿Qué es ese ruido? ¡Zanahoria crujiente! ¡Oh, sí! ¡Es bonito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya tenemos muchos bocadillos sanos! ¡Vamos a comer! Roja manzana para hermanita Banana amarilla para la pancita Frutas y verduras hay por doquier Zanahorias naranjas ¡Nos vamos a comer! ¿Qué te gustaría comer? Perrito, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno hermanita, podemos jugar a que es primavera Empecemos con un juego Piensa en primavera Si hace calor y llueve ¿Qué debemos usar? ¡Tarán! ¡Aquí estoy! Em, hermanita No olvides que estamos jugando a que es un día lluvioso en primavera ¿Qué tal un impermeable? Cae la lluvia, cae la lluvia Creo que es primavera Tengo mi paraguas y un impermeable Brincando en los charcos ¡Todo es mejor! Eso estuvo muy divertido, perrito ¿Qué estación es la que sigue? Bueno, después de primavera viene verano Si vamos a la playa en un día caluroso ¿Podríamos usar nuestros trajes de baño? ¡Ok! ¿Estoy lista para el verano? El sol ya brilla Hace calor El traje de baño se siente muy bien Vamos a la playa a guanadar En la alberca hace calor En el verano nos queremos refrescar Vamos a seguir jugando ¿Qué estación es la que sigue? ¿Primavera? Verano Después es otoño ¿Cierto? Muy bien, hermanita ¿Sabes qué es lo que pasa en el otoño? El clima se pone más frío Y se cae en las hojas de los árboles ¡Oh, sí! ¡Es muy bonito! ¡Tarán! ¡Muy bien! Mira cómo caen Las hojas del árbol ¿Es esto lo que llamamos otoño? Saltemos en las hojas Es muy divertido La estación del año más divertida Perrito, invierno viene después del otoño Así es Yo sé que usar en invierno ¡Fantástico! Vamos a vestirnos para salir a jugar al frío Amamos cuando hay mucho frío Nieve blanca y suavecita Abrícate muy bien con ropa calientita ¡Es invierno! Invierno, primavera Verano y otoño Son las cuatro estaciones del año El clima cambia en cada estación Vístete con lo que sea más cómodo Y no olvides sonreír ¿Qué fue eso? ¡Hola a todos! ¡Hola, perrito! El clima es demasiado bueno para estar en casa ¿Quieren salir? ¡Hoy les tengo unas sorpresas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Increíble! Abrir y cerrar Abrir y cerrar Abrir y cerrar la puerta Entrar y salir Entrar y salir A salir a explorar ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres, motos! ¿Esa es la sorpresa? ¡Esa es una de las sorpresas! ¡Vamos a dar la vuelta para ver la gran sorpresa! La vuelta hay que dar e ir a explorar La sorpresa hay que encontrar Para compartir ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? Hay que esperar y esperar Y ver qué nos tocará Me encantan las sorpresas ¡Cuánta emoción! Espero que sea especial Y mucha diversión Me gustan las sorpresas ¿Qué podría ser? ¿Algo rico de comer? ¿Qué pueda saborear? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? Hay que esperar Esperar Ya vamos A Llegar Perrito Ya casi llegamos ¡Cuánto viento! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Ya casi! ¡A subir por la calle! ¡Buy! ¡Yupi! ¡Yupi! Ahora podemos bajar ¡Sí! ¡Qué divertido es andar rápido! ¡Wow! Ahora hay que ir lento ¿Qué es ese lugar tan increíble? ¡Esa es la gran sorpresa! ¡La casa de juego! ¡Sí! ¡Qué gran sorpresa! ¡Vamos! ¡Todos a jugar! La puerta Abre y cierra Abre y cierra Entra y sale Entra y sale Otra vez Subiendo y bajando La resbaladilla Rápido y lento Hay que dar la vuelta Los opuestos Vamos a jugar Juntos a Aprender Y disfrutar ¡A gozar! Buen día perrito ¿Qué haces? Buen día monito Me estoy alistando para mi día ¿Te quieres tú también alistar? ¡Sí! ¡Yo también! Lápate los dientes así Los dientes así Los dientes así Lápate los dientes así Hasta que estén limpios ¡Mi turno! ¡Mi turno! Usa el peine así El peine así El peine así Jabón así Jabón así Jabón así Jabón así ¡Wow! ¡Monito! Eso es mucho jabón Así Presiona el jabón así Jabón así Jabón así Presiona el jabón así Todos los días Lápate la cara así La cara así La cara así Así es como empezamos el día Vamos afuera ¡A jugar! ¡Hurra! Hola hermanita Hola perrito ¿Qué es ese sonido? Ay Mi pancita Tengo hambre Yo también Buena idea ranita ¡A comer! Tengo galletas ¿Cuántas tú ves? Tengo galletas Cuenta otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quiero ver Quiero ver Oye Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuántas galletas Teníamos antes? Cinco ¿Dónde está la otra galleta? No lo sé ¿Está sobre la mesa? ¿Está debajo de la mesa? Oye Oye tarro de galletas ¿Fuiste tú? Esa galleta Me la comí Rica se veía Y estaba ahí Es mi primera ¡Qué rica está! Quiero contigo Galletas Compartir Vamos a compartir Seguro que sí Una para mí Y una para ti Para ranita Una también Para tarro de galletas Una más Una cada quien Una Dos Tres Cuatro Eso estuvo divertido ¡Sí! ¿Y ahora qué sigue, perrito? Es la hora de un cuento Un libro vamos juntos a leer Un cuento, un cuento Todos a leer Un cuento, un cuento Hola monito ¿Estás listo para un cuento? Libro tienes que encontrar Busca, busca Vamos a jugar Me encantan los juegos Enfrenta de la silla El libro está Esa es una pelota Ahí no está Pelota Atrás de la silla El libro está Ese es un tren Ahí no está Tren Allá arriba El libro está Ese es un conejito Ahí no está Conejito Ahí abajo El libro está Ese es el libro Ahí está Lo encontramos ¡Gracias monito! Eso estuvo divertido Es la hora de un cuento ¡Espera! ¿Dónde está Ranito? Un cuento vamos a escuchar Todos juntos a reír y jugar Juntos todos podemos ver El libro hay que leer ¡Gracias monito! ¡Yo sí! ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito? Animales vamos a ver Animales por doquier Unos pequeños Unos grandes ¿Cuál es el más grande Es? Es el elefante Hermanita ¡Oh! No me lo pierdo Por nadita Vamos a ver Y explorar Animales a buscar ¡Todo sabor! ¡No a ver los animales! Vamos a ver Y explorar Animales a buscar ¿Qué es ese ruido? ¡Mira hermanita! ¡Es una foca! ¡Todos a bordo! Me gusta el sonido de la foca Al elefante hay que buscar Vamos a escuchar Y ver por doquier Muchos animales Grandes, grandes Muchos vamos a ver ¡Mira hermanita! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un león! ¡Mira hermanita! Pe-pero ¿Dónde está el elefante? ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un ave! ¡Todos a bordo! Los leones grandes son Las aves cantan su canción Vamos a escuchar Y ver por doquier Elefante, elefante ¿Dónde estás? ¡Te vamos a encontrar! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ajajaja! ¡Oh! Ranita La encontraste ¡Te tenemos una sorpresa Hermanita! ¡Oh ¿Sí? ¡Ah! Un elefante Bebé Animales fuimos a ver, animales por doquier Un león, una foca, una linda ave y un elefante con su bebé Escuchamos y vimos y encontramos muchos animales ¡Grandes, pequeños! ¡Los fuimos todos a ver! ¿Cuál es tu animal favorito? Perrito, ¿a dónde iremos hoy? ¡A la granja! En auto vamos hoy a un nuevo lugar A la granja conocer hay mucho que hacer Los animales ver Oírlos hablar, sus nombres aprender Y también verlos jugar ¡Mira, es Patito! Hola, Patito, ¿en dónde está tu mamá? Vamos, te ayudaremos a encontrarla Si hay necesidad, grandioso es ayudar Demuestra siempre tu amistad, lo que puedas hacer Hola, ¿tú eres la mamá de Patito? ¡Es una vaca! Hola, ¿tú eres la mamá de Patito? ¡Es una cerdita! ¿Qué tal? ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Es una oveja! La vaca hace La vaca hace El cerdito hace La oveja hace Si hallamos a quien haga Es tu mamá Patito ¿Qué es ese sonido? Sigamos a Ranita Hay seis patitos por allá Los ves nadar Reír y jugar Un Patito se perdió Más a su casa ¡Regretos! Patito encontró a su mamá ¡Qué afortunado! ¡Es un pato! ¡Hola! Vamos a dar una vuelta ¡Wiii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto Girando van Girando van Girando van Las ruedas del auto Girando van Por toda la ciudad Los amigos suben Y bajan así Suben así Bajan así Los amigos suben Y bajan así Por toda la ciudad El claxon nace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon nace Bip, bip, bip Por toda la ciudad La puerta del auto Abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del auto Abre y cierra Por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!